Y esta es la cruda de Jairo León Y ánimo al cuadro tremendo Fue en un viernes de quincena Yo me fui para mi pueblo Eran las fiestas patronales Como un sueño lo recuerdo Los permisos de mi novia Autorizados por mi suegro Llegué a casa de mis padres Nomás a vente la maleta Me bañé con abuelada Porque la fiesta no espera Que a mi madre presentía Que me iba la borrachera Llegué a casa de mi novia Ya me estaban esperando Mataron un marranito Estaba bueno el fandango Veinticuatro de cerveza Para irnos calentando Nos fuimos para la plaza Agarramos tamborazo Ahí en medio de la cancha Yo bailaba un zapateado La gente me aplaudía Era el rey de los guapangos Y esto fue real Por ahí en las nieves Y yo campo A las tres de la mañana Fue a dejar a mi novia Y ella se quedó enojada Porque la dejaban sola Yo me fui para los gallos Se miraba mucha volar Al entrar aquel palenque Me topé unos camaradas Me dieron tequila y vino Yo tomaba y apostaba Cuando pregunté la hora Eran las seis de la mañana Con miedo llegué a mi casa Mi madre ya me esperaba Un sermón de media hora Y yo sin dormir nada A las siete de la mañana Y la cruda ya empezaba Dos huevitos estrellados Casi crudos y sin salsa Tres coquets con mermelada Se me revolvía la panza Me escondieron aspirina Al cacerse era hasta el agua Traigo un dolor de cabeza Pues la cruda me mataba Llévesela tranquilo, mijo